Estamos en la unidad de cuidado animal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en el cual llegan todos los animales de la ciudad que han tenido un tipo de maltrato o algún accidente y llegan por el programa de urgencias veterinarias. Tienen una recuperación clínica médica con profesionales especializados, un manejo nutricional adecuado y posteriormente pasan a un programa de resocialización para que finalmente puedan salir al programa de adopciones, que es nuestro principal objetivo. Tenemos más de 70 personas trabajando por el bienestar de los animales. Estamos con 472 animales. Los ciudadanos pueden ingresar a la página del Instituto y ahí van a encontrar el link de adopciones. Muchos animales que requieren una segunda oportunidad se entregan esterilizados, vacunados y desparasitados. Estamos en la Plaza Fundacional de Ingativá. La historia de Ingativá Pueblo nace con la simbología de este árbol, que es una escalita que tiene más o menos 200 años. Se dice que el día que se tumbe el árbol, se hunde Ingativá porque sus raíces son tan profundas que se puede llegar a hundir la tierra. Uno de los mitos que se dicen es que aquí están enterrados los restos del cacique Ingativá, que quería decir el señor de lo ameno y lo sabroso. Enamoré de este lugar no solamente por su riqueza natural, sino también por el patrimonio arqueológico que salvaguarda el humedal jabón. Los monolitos que estaban dispuestos acá, que eran inicialmente 21, estaban alineados con la constelación de Escorpio y configuraban en conjunto un centro ceremonial muisca para esta zona. La otra hipótesis es para organizar las comunidades indígenas que estaban aquí. Y los comellones indígenas fueron un sistema hidráulico que utilizaron las comunidades por varias razones. Ya no se inundaran, para el cultivo era utilizado para la pesca. Esa configuración de estos dos elementos es propia del humedal jaboque. Se ha registrado aproximadamente 145 especies de aves. Este humedal es el segundo humedal de mayor extensión de la ciudad. Esta idea nace gracias a mi esposo. Él quería vender comida rápida, pero diferente. El sándwich aquí en Parrilla se ha convertido en el símbolo por nuestra salsa de maracuyá. Nosotros mismos preparamos las asas, estamos muy pendientes de que el pollo esté fresco. Nos atendemos a partir de las 2 de la tarde. Mis hijos me colaboran con los domicilios aquí cercanos. Los invito a que vengan a Parrilla a probar una comida diferente, natural, casera.